Para el sabor más intenso, armá bollos y luego no ir ahí. Prescalentá el horno a temperatura moderada de 180 grados por 15 minutos. Enmantecá la base de la asadera. Volcá el contenido del envase en un bolso. Agrega, agregale agua y tres huevos. Acá no me dice agua, ¿viste? No. Un paquete de premezcla chipá, tres huevos, dos cucharadas de queso rallado. A, doce cucharadas soperas de agua. Entonces, no entiendo nada. Vos con esto decir más. Dame el agua. Sí, sí. Ay, no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No. Acá no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a venir muy generoso Ya se siente el olor a queso No sé si meterle un huevo más o falta agua, ¿ves? Está muy seco No sé, ponle un huevo más, total ¿Qué vamos a hacer de los huevos? Los mojé y están re sucios, pero un huevo más no va a ligar Le falta agua ¿Por qué te dan las proporciones, pero después? Quizás las primeras cucharas no fueron ¿Ves? Todavía hay harina de mojar en el fondo No Se hace a ojo No hay que pasar la licuadora Volcar el contenido del envase en un bol Agregale agua Tres huevos previamente batidos Mezcla hasta que la masa quede fácil de manejar Añadí sobre la mesada Durante dos minutos Separar la masa Amasar No sabía que era para amasar Y el huevo tenía que ser ya batido antes Amasar sobre la mesada Durante dos minutos Separá la masa en dos cebollitos redondos Iguales Y colocarlos en la ensaladera Hornear a temperatura moderada 25-30 minutos Disfrutarlos Pero Acá cuando me dice Que agreguen el queso Armar los bollitos Y luego de darle forma a cilindra Bien amalgamado Colocá En una bandeja de horno Apenas enharinada Y cocina como indica Agregándole Atención Preparación Prepará la mezcla Como indica el envase Agregándole Queso rallado Para un sabor Más intenso Acá más intenso Dice 5 cucharadas Sopera Mirá Esto es de amasar Por eso no se mezcla Ahora le tengo que poner el queso Tengo que amasar A mí no me gusta amasar Qué grueso No sé si Si le va bien este queso grueso Ponerle así Van a venir muy rústicas Solamente que Los higos Me los comí Ah Pero no hiciste como yo te dije Y mirarle con la lupa Si teníamos No lo sabría Al inicio me parecía que se movía algo Pero no Son los hilamentos del higo propio Habría que tener una tablita Para amasar No lo sabía Chوم los higo No lo sabía No lo sabía No No lo sabía No lo sabía GrUP Olha No lo ce TV Bien No lo sabía ¿Cuánto queso? Bueno, va a venir queso al chipá. ¿Cuánto queso? ¿Cuánto queso? No sé si tienes que hacerla descansar o enseguida van. No sé, no lo dice. Acá lo que dice que amases y que... ¿Pongas en el horno? Formes 12 gollitos. ¿Cuántos gollitos era? Ah, puedes poder hacer lo que quieres. ¿Cuántos queremos? No sé, pero por lo que vino esta masa... Tengo idea. Separa la masa en 32 bollitos redondos iguales. Serían 10 líneas, 3 líneas de 10 más 1 de 2. O sea, todo depende del espacio que tienes vos. Bueno, no tienen que ser muy chiquitos ni muy grandes, pero si las fuentes chicas tienen que ser grandes. Lo que sí que no te dijo si tengo que hacer los palitos... ¿Qué tengo que hacer para los gollitos? ¿Vie sacando así? Sí, yo sacaría así, con un cuchillo cortazo. En dos minutos hay que amasar. ¿Te dijo dos minutos? Creo que a verle que tú leíste. Yo no sé cuánto más es. Si son dos minutos. Bueno, contá. No. Un, dos, tres, cuatro. Acá yo te estoy filmando. Tres y cincuenta y seis. Hasta lo podrías coser así si tuviéramos, en vez de hacer un chipá, harías un esfilatino al queso. ¿Un serpiente? Sí. Una rosca. Lo pones en forma de rosca. Tuvimos una grande suerte con estas altas. ¿Qué pasa? No. 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 A ver las horas de terminar esta guasada. Yo quería que los hagas vos, no yo. Hacemos un... Hacemos un... Hacemos un... Hacemos un... Hacemos de hacer acá. Pasa, pasa otro poco. Bueno, la manteca, la harina. Me dio dolor en el brazo. No sé si a estos le tengo que hacer un cortecito. No, no, qué cortecito, no son ñoquis. No creo. Ya por cómo están amasados, mira, este tiene la línea solo. Gracias. Gracias. ¿A 180 lo pusiste al horno? Ay, dice de 1 a 9, no sé si a 180 habría que tener ese termómetro que tenía para hacer las velas. Pero no es para poner adentro de un horno. Hay que comprar un termómetro de horno. Tengo que cambiar ese horno. Sí, pero te cuesta menos comprar un termómetro. Es que no se encuentran horno. 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 Gracias. Tal vez pusimos poco queso, ¿no? No. Le puse demasiado queso. Ahora se van a hinchar y van a decir, qué rico el queso. Decía dos cucharadas, si te gusta, ponele cinco y yo le puse como seis. Y hay que hacerlo ahora bajito, porque si no se va a quemar el quesito. Ponelo tal vez en cinco ahora el horno, el horno. 180 durante 25 o 30 minutos. Yo no sé si es 180 eso, puede ser 250. 150 la galina canta. Sí, ahí, esto no se entiende nada. Mira, a lo largo hay que poner la bandeja. Sí. No se ve por qué. No. Y ahora bueno, se acaba este tutorial. No se ve bien. No se ve bien. No. No.